El dilema de Cristina Fernández de Kirchner por estas obras, además de los problemas que tiene en cuanto a procesamientos judiciales y demás, el dilema de Cristina Fernández de Kirchner tiene que ver con lo electoral, por supuesto, presentarse o no a elecciones en las presidenciales, ser candidata o no, eso es lo que se debate seguramente la ex presidenta con su equipo de trabajo. Bajo una encuesta reciente de Gustavo Córdoba y asociados, marca que Macri perdería en segunda vuelta contra prácticamente cualquier candidato, llámese Roberto Lavagna o la propia Cristina Fernández de Kirchner, pero cuando el escenario es con Cristina candidata, Macri, que hoy tendría en el marco de esta crisis económica brutal que estamos viviendo, el dólar disparado y demás, Macri tendría un 25% de intención de voto, cuando Cristina es candidata, Macri sube unos 5, 6 puntos, según dice por lo menos este sondeo, insisto, de Gustavo Córdoba y asociados. La figura de Cristina es necesaria para Macri, para polarizar una estrategia que le sirvió muy bien en el año 2017. Resta saber si justamente hay otra estrategia dentro del gobierno nacional con otros candidatos, ahora parece que quizás comienza a emerger la figura de Roberto Lavagna, todavía no sabemos si se va a presentar o no, pero ahí tiene un dilema el gobierno en cuanto a que la polarización no le estaría sirviendo. El mismo sondeo marca que más de un 53%, si no me equivoco es la cifra, está diciendo que quisiera un candidato que no sea ni Macri ni Cristina. Claro, ese candidato todavía, al día de hoy, ahora, ingresando al mes de abril, ese candidato no aparece. Y el otro dilema de Cristina Fernández de Kirchner es, supongamos que Cristina se presenta, Cristina gana, Cristina tiene que gobernar prácticamente con un ancla sobre la cabeza. Digo, Cristina o cualquiera que sea presidente en los próximos cuatro años va a tener que enfrentar un endeudamiento brutal, una economía en recesión, una caída de la actividad económica, el tema del dólar que al momento no parece tener ninguna salida, ninguna solución y jugarse su prestigio político, el que tuvo durante dos gestiones, hablando en el caso de Cristina, en un nuevo mandato en el que las condiciones son muy adversas, también supongo forman parte del dilema de Cristina. Estamos todavía con tiempo, faltan unos meses largos para que se decidan las candidaturas presidenciales, pero ya podemos ir más o menos hablando de este panorama y la ex-presidenta presentándose o no sigue siendo una figura central de la política argentina y lo va a hacer en estas elecciones presidenciales.